DJ Víctor Camargo presenta ¿Cómo decir cuánto te quiero? Like nothing's not getting closer Jugar por miedo ¿Cómo decir cuánto te quiero? Like nothing's not getting closer Jugar por miedo ¿Cómo decir cuánto te quiero? Like nothing's not getting closer Música Mira como una super Música Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta Vivo imaginándote, solo imaginándote Pero el amor se escapa aunque yo te mienta Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote Y tú, mirándome sin hablar Y yo, hablándote sin mirar Y tú, no sé lo que estás sintiendo Pero yo me estoy muriendo No aguanto más Bailar contigo Y perdernos esta noche Bailar contigo Sin que importe nadie más Bailar contigo En la arena y los tambores Tienes la llama que enciende mi alma Y nos hace volar Vivo imaginándote, solo imaginándote Vivo imaginándote Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Ven a mí, ven a mí. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Escondido entre los soles, ven y recuérdame, aquellos momentos en que éramos felices. Ven a mí y tócame así. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.